¿Cómo iba a olvidarlo? Bueno, quería aclararlo porque lo lamento mucho. Fue una verdadera estupidez trapara la gloria para hablarte, pero quería estar a tu lado. Me atraes desde que te vi. Eres un cuantista. ¿Lo haces con todas las chicas? Puedo ser divertido si quieres, o pensativo, o listo, o supersticioso, valiente, incluso un bailarín. Seré lo que quieras. Dime lo que quieres y lo seré por ti. Eres tonto. Lo podrías ser. Te adoro tanto, no sabes cuánto, no te imaginas lo que haría por ti. Desde hace tiempo, esto que siento, mis sentimientos van creciendo por ti. Por ti. Te amo tanto, te amo tanto, mi amor. Te amo tanto y no podía estar sin ti. Estar sin ti. Estoy al borde de las lágrimas, imaginando tu sonrisa, que me abraza, no me suelta, en el medio de la brisa, que no se zurra hasta el oído, diciéndome que me amas. Es más que necesario que esto yo te demostrara. Tengo mundos de colores que yo pinté para ti. Pídeme lo que tú quieras y lo seré por ti. Si tienes alguna pena, llámame que estará ahí. Como novio, como amigo, siempre confía en mí. Te sientes igual y lo noto en tu mirada. Te conozco muy bien y yo te siento enamorada. Solo que tú tienes miedo y te quedas en silencio. Por eso te dedico a esta canción con sentimiento. Te amo tanto, te amo tanto, mi amor. Te amo tanto y no podía estar sin ti. Te amo tanto, te amo tanto, mi amor. Te amo tanto y no podía estar sin ti. Estar sin ti, sin ti, sin ti, mi amor. Sin ti. Llevo los momentos inolvidables que contigo yo pasé. De a día que ya ves que tus labios yo besé. Cambiaste mi día gris, se borrate las cicatrices. Mis poemas son felices, ya no escribo historias tristes. Este amor se ve en aumento y es que de mi vida eres tú mi complemento. Nunca olvides sonreír por si algún día no estoy. Sientes que tú me extrañas y quieres oír mi voz. Solo enciendes la radio y pon esta canción. Sentirás como te abrazo y ahí estoy yo. Te amo tanto, te amo tanto, mi amor. Te amo tanto y no podía estar sin ti. Te amo tanto, te amo tanto, mi amor. Te amo tanto y no podía estar sin ti. Estar sin ti, estar sin ti, sin ti, sin ti, mi amor. Sin ti. Porque las casualidades existen y tú eres mi motivo. Sin ti. Por ahí dicen que existe el amor a primera vista, pues yo me enamoré de ti. Sin ti. Feliz día de San Valentín. Las botas. Xanvitz. Y la rana.